Presidencia Gallegos, una gestión de cambio. Impulsaré en mi gestión al frente de la Asamblea Legislativa una mejora continua en la eficiencia y credibilidad institucional de nuestras acciones a partir de tres pilares fundamentales. La transparencia, la administración racional de los recursos públicos y la eficiencia y pertinencia en la producción de legislación estratégica y proletaria para la población. Una de las primeras acciones que impulsó el presidente Guillermo Gallegos al asumir su cargo fue que las compras y adquisiciones de la Asamblea Legislativa se realicen a través de la Bolsa de Productos Volpros, iniciativa que ha permitido generar ahorro y dotar de mayor transparencia en la contratación de servicios. Presidencia Gallegos, una gestión de cambio.